Le das así, uy, 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 ok, se asoma, pim, pam, ok, ahí está bastante bien, y bueno Hola papus, sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les voy a enseñar a cómo mejorar su aim en el juego, en Free Fire Para esto vamos a ocupar dos aplicaciones, ninguna de estas me está pagando, simplemente que creo que son las mejores que hay en Android Y pues que les van a servir, porque estuve probando otras y la verdad es que son estas dos las que me convencieron más Y bueno, una de ellas es para mejorar con el AWM, con la CAR y con la VSS Y la otra es para mejorar pues con las armas como la UMP o cualquier arma, ya me entenderán más adelante Lo único que tienen que hacer es buscar en la Google Play AIM y pues bueno, le dan buscar y les va a aparecer esto Las dos aplicaciones que vamos a ocupar es esta que se llama AIM Trainer y AIM Master Pues las instalan, la verdad es que pesan muy poquito y la verdad es que las dos son bastante buenas Para empezar les voy a mostrar AIM Trainer Bueno, para esta hay una versión que es Plus, que pues bueno, es de paga pero realmente no ocupamos Lo que vamos a hacer es darle aquí en la tuerquita y aquí van a acomodar la sensibilidad que ustedes quieran Yo en mi caso la voy a dejar de faul para mostrarles, como pueden ver aquí te salen anuncios porque tengo el Wi-Fi activado Aquí no vamos a mover nada chicos y le vamos a dar aquí, miren, le vamos a dar aquí Y bueno, aquí empezamos y miren, para esto es para la UMP chicos O sea, puedes ir mejorando con la UMP, ¿por qué? Porque, pues bueno, te van saliendo cosillas así a lo lejos y apuntas y disparas Con el de este lado apuntas, con el de los... bueno, ahí se ve, ¿no? Y con la balita disparas y pues bueno, van pasando estas cosas Que pues es como si tuvieras un AWM, perdón, perdón Y una CAR, miren, ahí le das y bueno, ahí le vas dando Y también ahí le vas dando, esto varía según el punto Y miren, acá en la parte de arriba te muestra el puntito rojo que es donde está el enemigo Y ahí le puedes ir disparando La verdad es que sirve bastante para que mejores con la AWM o con la CAR Sirve bastante Como pueden ver, llegamos al número de kills Que pues bueno, si ustedes quieren pueden ponerle que haya más kills No sé, ponerle 20 por decirlo así Y que tengas más tiempo Pueden cambiar la sala y todas esas cosas Ok, miren, aquí estamos, aquí en esta parte Y pueden ocuparla así simplemente chicos, miren así O si no apuntando Esto pues depende de lo que ustedes quieran Y conforme se vayan acomodando Yo les traigo esta aplicación porque principalmente pues es para el AWM o la CAR Pero pues realmente como se pueden dar cuenta Puedes mejorar tu puntería sin necesidad de apuntar Y pues bueno, mientras más practiques con esta aplicación Pues vas a ir mejorando un poquillo en Free Fire Y pues va a llegar el punto en el que ya puedas hacer unas skills bastante buenas Como por ejemplo así Se va asomando, le vas dando Aquí también hay otro tipo Así que le das así Uy, 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 uy Ok, se asoma Pim pam Ok, ahí está bastante bien Y bueno, la verdad es que sirve bastante Miren, ahí está Bueno, perdí porque me hice 15 kills en 50 segundos Y pues vas a ir mejorando tus tiempos Esto depende de pues cuánto tiempo le dediques al juego este Y pues cuando una vez que practiques aquí y te vayas al Free Fire Vas a ver cómo vas a mejorar drásticamente Ahora estamos en el IME Master chicos Y bueno, aquí también lo puedes configurar Pues que haya sonido Quitarle el sonido La sensibilidad Ustedes pueden poner la sensibilidad que ustedes quieran Yo la dejo en 1 porque me gusta jugar con una sensibilidad baja Pero por defecto te la tiene en 2.5 Así que yo la voy a dejar en 1 O le pueden poner 0.5 Lo que ustedes quieran Yo la voy a dejar en 1 Siento que es para mí la mejor Y bueno, aquí pueden Le dan en Play Pueden mejorar este Para ir mejorando en la velocidad O si no, simplemente pueden darle en práctica Y ahí van mejorando Miren, ahí le van dando Este es como les digo Para las armas normales Son ir dándole estos puntitos chicos Que dirán, no sirve para nada Pero con el tiempo van a ver que van a ir mejorando Por ejemplo, si ven a una persona que va allá Pues van a ir mejorando Así para mover la sensibilidad Van a ir acomodándose ustedes poquillo a poquillo Y esto es algo que ocupan mucho los jugadores profesionales de Counter Strike Chicos Para los que no sepan que es Counter Strike Pues bueno, búsquenlo Es un juego bastante bueno Y pues está diseñado especialmente para jugadores bastante pros En los shooters Que no es un Battle Royale Sino pues Yo creo que ya han de saber lo que es Counter Strike Y pues bueno Poquito a poquito van apareciendo más rápido Y pues van a ir mejorando un poco a poco su aim Mientras más practiquen chicos Pues van a ir mejorando O su puntería Le diré puntería para los que no sepan que es el aim Que pues bueno, es básicamente lo mismo Y miren chicos Van a ir mejorando ahí Y lo mejor pues es que estas aplicaciones están en Android Y ustedes pueden ir mejorando bastante, bastante bien Simplemente es darle a estos puntitos chicos Y ya cuando se sientan que están preparados Pues bueno, se van aquí Y se van al Home Y le dan en donde dice Speed Speed chicos Y aquí si ya es por velocidad y por tiempo O sea que Si se te van los puntitos Te va a ir quitando una balita Que pues son como las vidas que tienes Que aparecen en la parte de la derecha En la parte superior derecha Perdón Y bueno miren Ahí le van dando Le van dando Y por ejemplo Si yo no soy muy bueno Así más o menos como que Oh no Bueno se me fue una Ven como se me van bajando las vidas Y pues pierdes Y pues bueno La verdad es que está bastante bien Así que bueno chicos Estas son las dos aplicaciones Que yo les recomiendo Para que mejoren Esta de AIM Trainer Es para mejorar con la AWM Con la CAR 98 O con alguna Algún fusil con mira Y esta de AIM Master Es para mejorar con cualquier arma chicos En cuanto a velocidad En cuanto a reflejos Y pues bueno La verdad es que viene bastante bien Para mejorar poco a poco en el juego Así que bueno Espero que les haya gustado este video chicos Y compartan este video Para que más gente llegue Recuerden suscribirse Dejar like Activar las notificaciones Y pues bueno Yo soy Alex Go Y nos vemos en un nuevo video Con chao 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 Chao